Hola, mi nombre es Gaudí Zúñiga y soy aspirante al puesto de Jefatura Guía Nacional. Soy máster en Psicología Clínica y llevo aproximadamente 5 años en el movimiento. Junto con Diego Jiménez queremos poder volver a ser Jefatura Nacional para terminar nuestro trabajo. Trabajo que hemos venido haciendo con dedicación, con esmero y con mucho amor. Hemos visitado bastantes grupos, sin embargo, queremos continuar haciendo nuestra labor. Ahora, sabemos que hay muchos grupos fuera del Gran Año Metropolitano que nos hacen falta y queremos continuar. Nuestro proyecto ha venido siendo para encontrar las debilidades, las fortalezas, los proyectos y todas aquellas inquietudes que ustedes tengan dentro de la asociación. Queremos hacer de su vivencia en la Asociación de Guías Estado una vivencia sana, una vivencia feliz y que la recuerden por mucho tiempo. Junto con la Junta Directiva Nacional queremos encontrar todas estas debilidades y mejorarlas. Queremos llegar a los jóvenes para encontrar cuáles son sus ideales, para saber cuáles son sus proyectos y ayudarlos, apoyarlos y orientarlos para que esto sea de la mejor manera. De verdad, queremos seguir trabajando y dándolo mejor por ustedes. Siempre lista para servir. ¡Gracias! ¡Gracias!